El Secret Marta Dice Emilio Tú no lo pienses tanto y dale vámonos Yo sé que también quieres y vamos a hacerlo ya Desde hace tiempo que estamos esperándolo Dime qué pasaría más si hoy se nota Que por mi pregunta por ahí se rumora No entiendo por qué tanta la demora Te pasas diciendo que no te enamoras Dime qué pasaría si yo te pillo ahora Seguro te encantará No pares Voy a hacer que me pidas más Dale Seguro te encantará No pares Voy a hacer que me pidas más Dale Y que me pidas más y que no pares Y que te vuelvas loca Y si el truco acá no sale No perdemos los resbales Ven pa' que tú igual no dale Yikiki Matar que en la escena son mis veces Te recesas lo que hay en sus besos Bella que es un beso en tu presencia Lo observo en silencio Yo sé que tú llegarás donde mí En mi cuarto pagarás el precio Seguro te disparas como pistola Dime qué pasaría si yo te pillara ahora Baby Baby Ja 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 La vida es una sola dile Dime tú Dime qué pasaría si yo te pillo ahora Seguro te encantará No pares Voy a hacer que me pidas más Dale Seguro te encantará No pares Voy a hacer que me pidas más Dale En lo que te seduzco Haciéndote lo te educo Hazme todo lo que tú quieras Dale Déjame bruto Ven y trépate encima Pa' que me haga par de truco Mientras te lo disfruta Baby Yo no reduco Y lo hacemos a mi manera A distintas posiciones Me apodero de ti Controlo todas tus emociones Será sin restricciones Viajemos en otras direcciones Solo acepta No debas las condiciones Si te notas en tu cara Aunque no digas nada Me arrepentiría si aquí nada pasara Más de mis palabras dicen tu mirada Dime qué pasaría si yo te pillo ahora Si te notas en tu cara Aunque no digas nada Te arrepentiría si aquí nada pasara Más de mis palabras dicen tu mirada Dime qué pasaría si yo te pillo ahora Seguro te encantará No pares Voy a hacer que me pidas más Dale Seguro te encantará No pares Voy a hacer que me pidas más Dale D.C.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E Ich hao lo que quiera como siempre Yo te decido Bye, 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 bye